A la deriva, sentir... Peraleda del Zaucejo ha despertado con un sol envidiable. Sin duda parece el día perfecto para que los mellis recojan el estiércol de los cochinos y lo lleven hasta sus olivares. Parece tarea fácil, pero con Antonio y Manuel nunca se saben que puede terminar. Ahí llegan. ¡Alelai, Antonio! ¡Tira! Vamos a cargar el remorque de estiércol, que es lo que lo hemos limpiado de los patios y lo vamos a llevar a otra finca, lo utilizamos para bono para los olivos. Nosotros en un futuro queremos hacer una planta de compo porque los residuos, el estiércol que vamos a generar en las propias explotaciones que tenemos, tanto de vino como de porcino, que es el purín, lo queremos reutilizar para volar nuestras tierras. Mi hermano está cargando el estiércol del cebadero para llevarlo a otra finca. Vamos, lo limpiamos el otro día. El estiércol de los patios que sacamos, no los tenemos enrejillados, pero los patios los tenemos que limpiar con la pala. Entonces al limpiarlo, pues directamente cogemos de aquí y lo llevamos a la otra finca. ¡Atrás, para atrás! ¡No lo metas tan abajo! ¡Tonio, una pala más y ya está! Que ya está casi lleno. Vaya polvarea, ¿eh? Es que este estiércol es medio polvo, pero es muy bueno. Este palo de olivos es perfecto. Es que este tío está... Yo no sé qué está haciendo. Por la parte de atrás, un poquito por la parte de atrás. Sí. ¡Vale! ¡Para atrás, para atrás! ¡Ahí vale! ¡Da la vuelta! Pero si se les está cayendo el estiércol por los bordes del remolque, Manuel, ¿tú crees que tu hermano lo está haciendo bien? Mi hermano echa bien el estiércol, ¿qué pasa que con esta pala que trae el trastor este se llena el remolque de momento? Vamos a enganchar el remolque que nos vamos para la otra finca. Un poquito más. Un poquito más. Vale. Nos un poquito más adelante, Antonio. Estoy preocupado porque la rueda va un poco floja. Claro, como no le hemos cargado peso, no ha tenido apenas peso, y en el momento que se le ha cargado un poco de peso, ya se nota que... que la rueda está un poco floja. Vamos a ver qué dice mi hermano. Vamos para acá. Que te esperes ahí, que ahí no podemos ir. Si no se puede ir. No, es que está partida la rueda, ¿eh? No está partida la rueda ya. No, no, está floja. Sin peso está la rueda bien, pero desde que le hemos metido el estiércol ha bajado pero solita. Entonces, vamos a ir al pueblo a por el compresor y ya le metemos pez, ya le metemos aire y fuera. Así que vamos. No, hay que meterla a esa... No, ya la revisamos todas. Sí, ya... Venga, viva el pueblo, viva el pará. Vaya, otro imprevisto y otra vez que no vemos cómo termina la historia de los mellis. Siempre nos dejan con la miel en los labios. A ver si mañana lo solucionan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!